El corazón te daré, dueño mío, el corazón te daré si te vienes conmigo. ¿Cómo quieres, Castillo, que te levante? Si te encuentro caído por todas partes, ¡Echa la barca al agua, barquero nuevo! ¡Que la barca en el agua, por andar de noche, la llevo al lebro! ¡Echa la tu amor mío, no tengas miedo! Para abril, para mayo, para san Miguel, para la primavera tengo de volver. ¡Porque ya es de día! ¡Porque ya se ve! ¡Porque ya en la hora se levante usted! ¡El Erem y el ramuco de la Orem! ¡Aquel morenuco que va por ahí! ¡Le llamo, le llamo y no quiere venir! ¡Mi ramuco de la Orem! ¡Que disimulado le va a ser querer! ¡Ere, mi ramuco de la Orem! ¡No te subas al árbol, mírala, 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 mírala! ¡Esta muy sequita ya la rama, la rama, la rama! ¡En la montaña nací, a la montaña me vuelvo! ¡Porque la montaña, madre, sequía todo lo bueno! ¡No te subas al árbol, mírala, mírala, mírala! ¡Esta muy sequita ya la rama, la rama, la rama! ¡Ay, que robadita me tienes el alma!